Precaución, este video no es apto para todo público, les pedimos discreción, gracias. Por aquí las personas, los que andan aquí con sus caballos y con sus vacas, dicen que a veces le temen mucho al que se les aparezca el ahorcado, porque dicen que muchas de esas ocasiones nomás ven una sombra, una simple sombra, pero no hay nadie. Entonces dicen que por aquí, que vaga, vaga esa persona. Te copio compañero. Manda compañero, es que vi pasar una persona para allá. ¿Miraste pasar una persona para acá? ¿Miraste pasar una persona para acá compañero? Aquí es compañero, la vida sospechosa. Muy bien, no te muevas, ¿de dónde estás? Más o menos, ¿a qué distancia estás más o menos de conmigo? Estoy cerca de una lomita y está un árbol muy grande. Perfecto. No te mueves de por ahí, ten cuidado de todos modos, intenta no hacer tanto ruido. Ahí está, es una moneda, una moneda grande. Una marca de 68, 69. No manches, es una de plata. Compañero, una moneda de plata. Compañero, compañero. Contesta, contesta, contesta. ¡Da madre! ¿No le ha pasado algo? Compañero, compañero. Contesta, contesta, contesta. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una aventura más. Bueno, mis amigos, el día de hoy estamos aquí en un lugar. Vamos a ir en búsqueda. Vamos a ir en búsqueda por aquí, entre estas casas. Entonces, el día de hoy hemos venido al lugar más antiguo de este mismísimo pueblo. Aquí fueron donde se fundaron las primeras casas. Entonces, este lugar es un sitio muy, pero muy viejo, muy antiguo, del cual vamos a ir en búsqueda de tesoros. Vamos a alejarnos un poco más. Vamos a ir a buscar más ruinas de las que ya hay aquí en este sitio. Pero, pues, este, sinceramente, pues vamos a aprovechar lo más que se pueda. Porque si hoy, el día de hoy, si está haciendo un poco de frío, pero está haciendo mucha calor. Este, ya más o menos como a las 12 del día empieza a hacer muchísima calor. Entonces, pues vamos a aprovechar lo más que se pueda para darle una buena búsqueda. Pero, antes de todo, amigos, quiero presentarles aquí al compañero Alexis, que está, ahí está, ahí está sacando estos guantes. Ahí tiene su detector. Ahí tiene todo, amigos. Entonces, pues ahí está el compañero Alexis. Ánimo, amigos, vamos a darle un rato a ver qué puede salir. Ánimo, pasan a mi canal, Detección Alex. Bueno, ahí está. Y, pues, yo también acá tengo mis viboreras. Mi detector Manticore de la marca MinLab. Aquí voy sacando también mis de estas, mis rodilleras, porque sí se ocupan mucho. Y allá está el compañero Balú. Balú, ven. Ahí anda, miren. Ahí anda el carajo. Es un condenado el Balú. Balú, ven. No le gusta salir en cámara. No le gusta, amigos, salir en cámara. Pero, bueno, vamos a ir a ver, amigos, a ver qué podemos encontrar en esta ocasión. Esta es una de las primeras casas que ando mostrándoles. Ya que por acá, por este lugar, se encuentra aquí directamente, donde estén esos arbustos, hay otra casa antigua. Aquí, derechito, donde está Balú, hay otra casa antigua. Entonces, por aquí me indican las personas que hay muchas más casas antiguas, puras de piedra. Aquí, como ustedes pueden ver, el puro cimiento, amigos, se alcanza a ver, se alcanza a ver el puro cimiento de las casas de piedra. Entonces, sinceramente, pues aquí lo que se trata es buscar las demás casas de las personas que estuvieran habitando este lugar. Para sí mismo poder darle poco a poco más y más. Porque, sinceramente, es demasiada historia lo que hay en este lugar, en este sitio. Así es que sigamos avanzando a ver qué podemos encontrar en esta ocasión. Aquí en su canal, Detección Alfa Recargado. Aquí venimos avanzando poco a poco, miren. Ahí, al parecer, está otra casa antigua, de la cual les estoy hablando. De este bonito sitio, del cual, pues anteriormente, fue de los más antiguos, de donde estuvían viviendo las personas. Ya ven que anteriormente, pues toda agua, las tribus vivían en las aguas, en el agua, en las lagunas. Ahí tenían sus sembradíos de todo lo que venía siendo hortaliza. Entonces, pues sí, sinceramente, es algo de lo que a mí me encanta buscar y, pues, claramente, encontrar. Allá se alcanza a mirar aquí derecho, otra partecita, donde pudo haber habido otra casa. Otras casitas, entonces, pues vamos a seguir avanzando. Ahí está el compañero Balú, ahí está el compañero Alexis. Vamos a ver qué más encontramos. Y aquí comenzaba nuestra historia del día de hoy, nuestra aventura. Pensábamos que sería un gran día. Nunca imaginamos qué pasaría esto. El compañero Alexis se espantó demasiado. Pero, pues, gracias a Dios, todo salió bien. No pasó nada. Y, pues, ustedes verán lo siguiente. Fue macabro. Aquí se vino algo muy extraño, amigos. El tiempo de estos, de estos huesitos que ustedes están viendo. Todo esto hemos venido viendo que hay huesos y ya viejos, huesos ya viejos. Posiblemente hay algún, hay algún animal por aquí, de uña, que posiblemente puede traerse sus presas para acá y se las coma aquí. Quién sabe y también posiblemente puede que tenga hasta un nido por aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en sí las personas por lo mismo no suben tanto para acá, no vienen tanto para acá porque, pues, en sí nomás las personas andan de donde tienen su ganado para adelante y así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la vez. Lo bueno es que nos mandamos en compañía de, como el compañero Alexis y también el compañero Balú. Y, pues, sinceramente, pues, andamos un poco más confiados y protegidos. Ah, para las personas que pregunten mucho por nuestra amiga Lovina. Y ahorita la tenemos en tratamiento. La tenemos en tratamiento y ya nos la revisaron las, una veterinaria. Y ya este, ahí nos están indicando más o menos qué es lo que, qué es el procedimiento que va a estar pasando cada vez. Entonces, y, pues, ahí tenemos una buena y una mala. Pero, pues, antes de todo quiero primero ver qué es lo que va a pasar con el piecito de Lovina. Y, pues, ya yo pienso que más para adelante estarles diciendo qué fue lo que pasó en sí por lo de la patita. A ver cómo va a salir de todo esto. Posiblemente dicen que ocupe operación, pero dicen que también va haciendo la operación. Dicen que puede que no quede bien. Entonces, este, dicen que pueda que, que, que ella misma con sus movimientos bruscos a la hora de correr, a la hora de jugar, que pueda que se quebre otra vez, bueno, que se falce otra vez el pie. Entonces, pues, bueno, vamos a ver y vamos a hacer lo posible para que nuestra amiga Lovina esté bien. ¿Sale? Mándenos buenas Biblias, amigos, por favor. Bueno, amigos, aquí vamos avanzando poco a poco. Ahí así. Hemos obtenido una primera marca. Vamos a ver, a ver qué podemos encontrar. Vamos a checar, ¿eh? Por aquí así me dio una marca. Es una marca de 25. Vamos a ver. Sacamos el pinpointer. Aquí está. ¿Es una moneda? No. No, 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 no es moneda. Creo que es un botón. Sí, es un botoncito, amigos. Es un botón. Un botoncito. Un bonito botoncito. Chequen. ¿Es un botón? Véanlo por ustedes mismos. Un botoncito. Vean qué chulada. Qué chulada, amigos. Vamos a acercar un poco más la cámara. Caray. Se escuchó algo. Un botón. Vamos a guardarlo. Y vamos a meter las varillas de resistencia otra vez. Hay algo más aquí. Sí, sigue marcando. Vamos a meter otra vez mi detector de metales. Vamos a meter un botón. La marca de 39 a 40. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Vamos a meter el pinpointer. Una moneda, una monedita, es una moneda, es una moneda amigos, es una linda moneda, es un centavo monograma, estos no son valiosos pero es muy bueno encontrarlos. Y lo reconocí por la aguilita, así es que vamos a volver a meter las varillas amigos, ahí por donde estaba Ló, vamos a meter las varillas, a ver qué más podemos encontrar aquí en este sitio. Hay algo más aquí. Sigue marcando, muy bien. Vamos a meter otra vez nuestro detector de metales. Aquí fíjense, aquí por este sendero que se mira aquí, andamos checando, andamos rastreando porque es un sendero ya muy antiguo. Entonces, por aquí anteriormente pasaron los nativos a personas antiguas y pues sinceramente es un camino que ya no se utiliza. Aquí el caminito que va por allá es el camino que utilizan las personas y las vacas ahorita. Vamos a ver. Tapamos el hoyo. Tapamos el hoyo. Otra marca muy buena, 39, 40 amigos. Es otra marquita muy buena. Otra marca muy buena, 39, 40, así es que vamos a atalachearla aquí. Vamos a ver. Vamos a meterle el pinpointer. Vamos a meterle el pinpointer. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está esta otra moneda. Y miren. Miren esto. Es otro centavo monograma. Es otro centavito monograma, amigos. Vean. Otro centavo monograma. Vean qué chulada. Qué chuletita, amigos. Vamos a acercar la cámara porque ya está muy lejos. Asimismo, vamos a volver a pasar las varillitas. Ahí. Nos subimos las rodilleras porque... Después le gerramos y nos duele feo la rodillita. ¿Hay algo más aquí? No. Bueno, siendo así, vamos a continuar, amigos. Y hoy tendremos una siguiente marca. ¿Sale? Sigamos, amigos. Bueno, amigos, aquí continuamos. El compañero Alexis me dice que... Que está teniendo interferencia con su radio. Entonces, ahorita va a ver qué nos contesta. Compañero. ¿Qué pasa, compañero? ¿Tuvo interferencia o qué onda? Sí, hubo una interferencia, pero fue rápida. Hola, hola. Más con cuidado, compañero. Sí, está bien, compañero. Cualquier cosa le aviso. Y miren. Las varillanas trajeron poco a poquito para acá. ¿Qué pasa, compañero? Chequen. Aquí así. Me dio la marca. Compañero, este... ¿Cuántas monedas ya vaya rescatadas? Al parecer, aquí va a ser la segunda, compañero. Ah, qué chulada, qué chulada. Échale ganas, compañero. Ánimo. Ánimo, compañero. Vamos a pasarle nuestro detector de metales. Como escucharon. A ver, compañero. Ahí anda pegándole poco a poco. Vamos a pasarle nuestro detector. Ahí está el talache. Ahí está una marca. Ahí nos da la marca. Chequen las varillas. Y acá está una marca con nuestro detector de metales. Oye, sí. Entonces, vamos a... Vamos a checarle. Vamos a volver a pasar nuestro detector de metales para dar con la marca. Muy bien. Vamos a ver. Es una marca muy buena. Una moneda. Una moneda. Una moneda, compañero. Chulada, chulada, compañero. Te giraré. Gracias. Doña Josefa. Doña Josefita Ortiz de Domínguez. La que nunca falla. Bendito Dios. Si sales a buscar metales, si sales a buscar tesoros y no encuentras una Doña Josefa Ortiz de Domínguez, no salices a buscar. Hay miles y millones de ellas. Vamos a pasar las varillas otra vez. Aguardamos la fecha. La de esta, la moneda. Y se nos olvidó darle la fecha. 1960. A ver, vamos a pasar las varillas. ¿Hay algo más aquí? No. ¿Hay algo cerca de aquí? ¿Sí? ¿Dónde? Allá. ¿Cuántos metros? Dios. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Aquí así. Vamos a meter nuestro detector de metales. A ver qué podemos encontrar. A ver qué podemos rescatar. Esta es una marca. Pero se ve muy... Yo pensé que era una basura. Bueno, vamos a escarbar esta marquita que tenemos aquí. Es una marca muy bajita. Posiblemente es un aluminio o una bala pequeña. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no, miren. Aquí está. Es una moneda. Una monedita. Yo pensé que era una balita. Es una monedita, pero no sé qué moneda sea porque, sinceramente, está muy... Muy desgastadísima. Por el águila que la alcanzo a ver más o menos, pudiese ser... Una de este de Francisco y Madero, por la aguilita que se alcanza a ver aquí, miren. Y por lo delgadita. Y esas, pues, son de kilo, amigos. Sinceramente, pues, no son valiosas. Vamos a ver. ¿Hay algo más aquí? Sí. A ver, vamos a pasar el detector de metales aquí todo esto. ¿Sale? Sí. Tapamos el hoyo. Vaya, esta sí es una muy buena marca. Vamos a acomodar unas rodilleras, amigos, porque... Si no, después podemos golpearnos. ¿Qué es esto? Como de alguna chicharra. Qué raro. Qué raro que estén saliendo tan pronto las chicharras. Vamos a meter el pinpointer. Ahí está. Es una moneda grande. Una moneda de cinco centavos monograma. No se alcanzaba a ver. Traía mucho lodito. Ahí está. Cinco centavos monograma. Lo tienen. Estas monedas son emocionantes. Son muy grandes y muy bonitas. Vean la belleza que estamos mirando aquí. Es algo de lo mejor que podemos estar viendo aquí, amigos. La naturaleza. Es algo que nos llena mucho de inspiración, de andar a gusto. Aquí en estos lugares que andamos libres a gusto, en el aire fresco, todo, amigos, es lo bello andar aquí. A veces nos llevamos buenos sustos de que a veces de animalitos o algo así, pero sinceramente es de lo mejor. Vean el amigo pulgoso del balú, ahí están bien a gusto. A ver, vamos a sacar la camarita y vamos a volver a pasar las varillas. Por aquí cuentan una historia, una historia muy, muy buena sobre una persona que dicen que colgaron anteriormente. Dicen que anteriormente, en aquellos tiempos, las personas que robaban o algo así, dicen que los colgaban. Y dicen que por aquí, por aquí las personas, los que andan aquí con sus caballos y con sus vacas, dicen que a veces le temen mucho al que se les aparezca el ahorcado. Porque dicen que muchas de esas ocasiones nomás ven una sombra, una simple sombra, pero no hay nadie. Entonces dicen que por aquí, que vaga esa persona. Entonces sí tenemos más respeto por eso, pero también sinceramente sería buenísimo poder escuchar algo o ver algo. Que nuestra cámara grabara algo, sinceramente. Pero pues bueno, les digo más que nada porque sinceramente es algo bonito la parte de la historia. Pero sí, hubo, estuvo muy feo lo que pasó, lo que sucedió. Vamos a pasar las varillas, ¿sale? Nomás imagínense que aquí estuviera el ahorcado. ¡Chin! Estuviera carajo, ¿no? Ahí colgando, imagínense. ¡No, hombre! ¡Qué miedo sería! Que se viera nomás la sombra ahí. ¡Chin! Ni me quieren imaginar. ¿Hay algo más aquí en este lugar? Sí. Vamos a pasar nuestro detector de metales otra vez. Aquí hay una marca. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos encontrar aquí? Aquí está. Es una moneda, pero no se cansa a ver nada. No se cansa a ver nada. Posiblemente una doña Josefa o un centavo monorama. Sigue marcando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. 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 una marca de 68 69 es una de plata compañero una moneda de plata chulada chulada sigamos compañero ven esto ven esto aquí ya nos acabamos de cuajar vean esto ya acabamos de rayarnos aquí ven es una moneda y es una moneda de plata una monedita de plata estas moneditas de plata amigos llegan a alcanzar su valor hasta 2 mil pesos 2 mil 500 depende de la fecha ustedes la verán bien pequeña pero lo que vale es su antigüedad y de cómo está la condición y el canto ese es el canto así es que pues esto es un gran tesoro amigos lo que acabamos de encontrar aquí es un gran tesoro una monedita de plata bendito dios vamos a vamos a pasar las varillas otra vez hay algo más aquí en este lugar no hay algo más cerca de este lugar no pues bueno siendo así vamos a continuar amigos y ahorita nos vemos en el siguiente marca por ahí anda el compañero Lexis así es que ahorita lo vamos a ubicar a ver dónde anda el compañero entonces aquí vamos a seguir buscando sale ah por cierto amigos próximamente si Dios nos da licencia vamos a sacar unas cachuchas que sean de detección alfa recargado posiblemente nomás digan alfa o detección alfa así es que estén atentos amigos vamos a continuar y ahorita vamos a ver una siguiente marca bueno amigos aquí continuamos poco a poco chequen las varillas nos trajeron para acá aquí así pero antes de todo quiero mostrarles este hermoso panorama que tengo aquí que estoy viendo se alcanza a ver todo el valle aquí amigos todo el valle aquí se alcanza a ver y es hermoso es hermoso el valle de aquí amigos vean chequen esto los cerros la fauna naturaleza no hombre se ve bellísimo miren ustedes mismos vean nomás quiero que miren si o no es una belleza amigos una belleza enorme miren vean nomás andar aquí la verdad como les digo para mí es un honor andar aquí en estos lugares tan hermosos vamos a ver vamos a pasar el detector de metales ahí como vemos poquito la cámara porque como está de lado puede que se la dé a ver vamos a ver está un poquito duro por el zacate ya salió ya salió y creo que era una moneda aquí está es una moneda bien es una moneda es una moneda no sé qué sea pero es una moneda ¿qué tal es Balú? miren ahí se cansa a ver un poco es una águila un águila parada miren es un porfiriano es un centavo centavo porfiriano amigos bien qué chulada a ver vamos a pasar otra vez las varillas por ahí por ese lugar el Balú se queda viendo raro como si viera algo o alguien búsquelo 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 creo que aquí sí me hace falta mi Mats Williams mi compañero Mats Williams hay algo más aquí en este lugar sí sigue marcando vamos a ver vamos a ver qué podemos encontrar más otra marca otra marca igual igual amigos 89 muy elevada la marca también está un poco duro y es que no sé si se había dicho amigos duró varios días lloviendo y todo como que se apretó un más con la lluvia de la tierra y como aquí aquí está aquí está es otra moneda esta creo que es un porfiriano también creo que es un porfiriano vean creo que sí es un centavo porfiriano bueno ahí lo tienen vamos a volver a pasar a ver qué más podemos encontrar qué chulada qué chulada vamos a ver hay algo más aquí no hay algo más cerca de este lugar no bueno siendo así vamos a continuar amigos y ahorita nos vemos en una siguiente marca hasta el copio compañero 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 es que vi pasar una persona para allá miraste pasar una persona para acá miraste pasar una persona para acá compañero aquí es compañero muy bien muy bien no te muevas de dónde estás más o menos como a qué distancia estás más o menos de conmigo estoy cerca de una lomita y está un árbol muy grande perfecto no te mueves de por ahí ten cuidado de todos modos intenta no hacer tanto ruido si me copias perfecto perfecto compañero perfecto bueno ahorita nos vemos compañero ahorita nos vemos voy para allá voy para allá bueno amigos aquí mientras yo les estaba mostrando esto de lo del drone que venía ahí anda ahí anda arriba otra vez de la aguilita me entró una llamada mi compañero por el radio entonces nosotros ya estamos aquí aguardando nuestro drone es que hay que tener bastante cuidado bastante cuidado vamos a guardarlo rápido y vamos a avanzar tranquilamente y despacio porque sinceramente está muy muy extraño ¿sale? ahorita nos vemos compañero contesta contesta compañero compañero contesta 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 da madre ¿no le ha pasado algo? compañero compañero contesta contesta ¿no le ha pasado algo? contesta 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 ¿Dónde estará? Compañero, compañero. Es que está cañón. Está cañón, amigos. Vamos a ver, a ver dónde lo encontramos. A no ser que el radio se le haya descargado. Compañero, compañero. No contesta. Compañero, compañero. ¿Dónde está, compañero? Ya te escuché. Oye, ¿no alucinaste de que viste a una persona? Ya viene, ya viene, viene aquí, ya viene aquí. Viene aquí, compañero. A ver. ¿Qué pasó, compañero? Vi a una persona pasar. ¿Viste a una persona pasar? Sí. Viene aquí se cree. ¿Qué? Intenta hablar por el radio. Ya no tengo batería. Y me lo diste lleno de batería. No manches. Es que ya ves la historia que nos hayan platicado sobre el arcado aquí también. Sí. ¿Por qué? Porque ya no mira a nadie. ¿Qué pasó? Se subió otra vez la batería y luego volvió a bajar. Con razón, con razón, con razón, no me contestabas. Y es que está raro, está raro, está muy raro este lugar, amigos. Pienso que mejor ya nos retiramos de aquí. No voy a hacer la de malas. Mira. Oh, ya no va. Ya no va para hablar por radio y ya no va. Porque yo no vi nada, compañero. No. Yo no vi nada. Por aquí pasó así. No, no. Ni siquiera agarró el caminito que está ahí ni nada. Cruzó así. Allá. Pues está carajo. Está por aquel lado. Bueno, ahí está el compañero Alexis. Como les decía, amigos. Detección Alex. Y... Ya saben, de antemano. Aquí está también nuestro compañero Balú. Ahí está. Balú de pocos amigos. Y bueno. Ya saben. Mi nombre es José Pramos. De detección al ferro cargado. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bendiciones para todos. Chau, chau.